A ver. ¿Y hace cuánto que tienes este sitio? Hace cinco o seis años aproximadamente. Aunque mi primera casa la construí cuando era niño y se la hice a mi primer amor para impresionarla. Buena manera de impresionar. ¿Qué tal? Mágico. Bueno, mira, te cuento. Por allá se esconde el sol. No hay carreteras en varios kilómetros a la redonda. Obviamente no se puede ver a esta hora nada. ¿Y qué tal las montañas? Por ahí se ve algo, ¿no? Todo es verde. Silencioso. Bonito. Y este va a ser nuestro nuevo hogar hasta que podamos desearle a todo el mundo que vamos a estar juntos. Siempre. Porque esa es mi idea. La mía también. Yo tengo una cosa acá que... No sé. Miremos. ¿Me permites tu mano un segundo? Ok. Me encantaría que usaras esto siempre. Para que te acuerdes de mí. Siempre. Bueno. Vivino. ¿Y esto? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Muchas gracias. Gracias. Absolutamente divino. ¿Qué? ¿Y Eli? ¿Quién? Mejorando. Eso me tiene muy contento. Increíble, los niños son milagros, ¿no? No, son mágicos. Como este sitio. Como tú. Bueno. 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 Voy a tener que dejar como lo mágico y lo romántico y todo eso para preguntarte lo que me toca preguntarte. Ah, me tienes que preguntar algo. ¿Es obligatorio? Definitivamente. Definitivamente. Ok. ¿Cómo va lo de Carolina? Ah, mal. Te cuento que amenazó con sacar un escándalo en contra tuya. Gracias.